¿En algún momento llegaste a cocinar la cantidad que va a llegar a cocinar? Gabi, ¿cómo estás Gabi? ¿Cómo estás Gabi? Ella es la fundadora, la creadora, la cabeza del merendero Hornerito, que lo tenemos acá en Las Heras, en donde ahora el 9 de julio vas a hacer 4.000 pastelitos fritos, ¿es así? Sí, 4.000 pasteles. Impresionante. 4.000 pasteles de carne. De carne, claro, me imagino. Bueno, estuvimos viendo ayer que mostró Juli Chabert, que bueno, quiero agradecerle que me pasó tu contacto, como decíamos recién, es el padrino, de todo lo que hacen ustedes en visibilizar lo que hacen para tantas personas, así que para mí es un gusto y un honor poder tenerte acá y que la gente te conozca, Gabi. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros comenzamos el año pasado, el 23 de mazo del 2020, con muy poca gente, eran 50 personas a las que se le daba de comer. Hemos luchado de las mil maneras, la hemos luchado, y hasta que un día llegó por equivocación una camioneta. ¡Guau! Una camioneta, por equivocación, no iba al comedor, iba a otro lado. Ajá. Y dejó ropa. Y yo, se fue. Y a la tarde le digo, le mando un mensaje al chico, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no era para nosotros la ropa, la persona a la que vos le ibas a dar la ropa vino y me dijo que era para él. Me dice, mirá, llegué a donde Dios me llevó. ¡Guau! Un ángel. Yo no sabía quién era. Sí. Después me di cuenta, no sé si se puede nombrar, Cristian Estrella, que es el ladrón de sueño. Ajá. Llegó él. Bueno, pasó el tiempo, nosotros seguíamos cocinando, empezó a venir más gente, eran 100, 150, y llegó un día a Cristian, porque le habían pagado un, como un subsidio, por lo que es artista, de 10 mil pesos. Ajá. Pero él ya tenía su trabajo y decidió donar bolsas de harina a nuestro comedor. Y ahí lo invitó a Julián para que se hiciera visible el comedor. Lo que estaban haciendo, total. Claro, nosotros con esa harina hacíamos canelones, fideos relleno, sorrentino, mucho sorrentino. Mucho sorrentino. Mucha pasta por la harina. Claro, porque eran 200 personas, 100, 200, para nosotros eran muchísimas gente. Nunca jamás imaginamos la cantidad que hoy en día tenemos. Claro. Y bueno, si bien el comedor se visualizó, para gente que nos ayudó, también se visualizó para la gente que necesitó ayuda. Claro, total. O sea que, muchas personas se fueron enterando de este comedor, de lo que estaban haciendo ustedes, de ayudar, y se fueron acercando. Me imagino que empezaron con un número bajo, y es lamentable decir que el número creció, en donde de repente, en una mesa de 50, fue aumentando la cantidad, y lamentablemente terminaste con más de mil personas ayudando. ¿Es así? Sí, sí. Ahora, en la actualidad, hasta el otro día que hicimos la cuenta, porque nosotros hacemos un balance, un balance, teníamos 958 personas, nosotras a las personas, ya que es tanta gente, le damos tipos carnet, para que ellos vengan a retirar su comida. ¿Vienen de distintos lugares de la provincia? Nueve barrios. Aledaños de la zona, de las ceras de acá. De la zona. A ayudarnos a nosotros, viene gente de La Valle, gente de Guaymallén, y bueno, vecinos que son de la cera, somos 12 personas. Guau. Bueno, y como te contaba, y agarrá Julián y me dice, mirá, vinieron, donaron la harina, muy linda la nota, y me dice Julián, no me voy a quedar, dice, con que vas a hacer canelones, y yo no voy a comer. No, Juli es lo más lindo que hay en la televisión, hay que copiar tanto de Juli. Y yo, imagínate, yo no entendía nada, ya veré todo esto, ya me pone por ahí nerviosa, y ver una cámara para nosotros era... Total, me imagino. Y vino Julián, vino y hicieron la nota, vino Julián, vino Cristian, estábamos en fase 2, fase 2, y vinieron, cantaron, cantó Cristian. Hicieron un show. Hicieron un mini show, hicimos los canelones, se los entregamos, pero estuvo muy lindo, y ahí empezó a crecer un poco más con gente que nos ayudaba. Qué bueno, qué importante, también la gente que se acercó. Recién pensaba también sobre esta entrevista, tener a Gaby acá y aprovechar, más allá de contar esto hermoso que vas a hacer el viernes, el hacer 4.000 pastelitos, y como decía ella, con carne, con lo cara que es la carne, y lamentablemente hay personas que ni siquiera pueden tener acceso a un pastelito. es el visibilizar, la pobreza que tenemos en la provincia, en donde mayo, el INDEC dio unos números altísimos, lamentablemente, de lo que pasa en la provincia, en el país, y nosotros hablamos acá en la provincia, y contar esto, que vos, que lo vivís, que estás con gente, que lamentablemente, empezaste con 50, y ahora tenés mil personas, es lindo que la gente se pueda acercar, en el sentido de contención, y saber que hay personas como vos, y la gente que te acompaña ayudando, pero es muy triste, saber que cada vez hay más, y más, y familias con chicos chicos. Es difícil, es difícil la situación en este sentido, porque vos decís, muchos me dicen, te felicito, gracias, pero la verdad que yo creo, que no, no es hermoso, ni es lindo tener tanta gente, comiendo de un comedor, en un país, que tan rico, como lo es Argentina, o sea, somos un país productivo, y desgraciadamente, estamos en, en una situación, que no nos gustaría estar, y hoy en día, la misma clase media, es la que está viendo a buscar, también comida a los comedores, porque no te alcanza, no, porque te dicen, no, este vago va, porque se quiere ahorrar la comida, no damos todos los días, damos dos veces por semana, porque es imposible, todos los días. Total, me imagino, o sea, dos veces por semana, hay personas que por ahí, llegan a comer, en el día, en el día, nosotros, siempre damos, tenemos una persona, que nos dona la carne, una vez a la semana, otra la papa, o sea, por ahí, nos preguntan muchas veces, nos preguntan, cómo hacemos, para lidiar con tanta cantidad, de comida, de la misma forma, como cuando nos juntamos, nosotros a comer, un asado, en una casa, a la canasta, a la canasta, vos ponés un poquito de carne, vos ponés un poquito de pan, vos ponés un poquito, así se van ayudando, y siempre nos juntamos, me da la sensación, Gaby, que por ahí, los que menos tienen, son los que más solidarios son, y los que más corazón tienen, es así, porque uno, por ahí, el que más tiene, es el que menos suelta, y ustedes, bueno, se puede ver, lo que están haciendo, me gustaría, vos, des un consejo, ¿qué te imaginás, qué tendría que pasar, para que en ese comedor, en ese merendero, y seguramente hay muchísimos, me encantaría, te juro, poder darle lugar, a tantos merenderos, que nos llegan, de fundaciones, o de personas, que intentan ayudar, a personas que están, bueno, la verdad que, en situación de calle, se nos hace difícil, ¿qué consejo, qué se te pasa, por la cabeza, de decirle, a alguien? Mira, yo creo que, el mejor consejo, que le podría dar a alguien, es la unión, porque yo pienso, que sin unión, no hay nada, no hay nada, que vean, que vean, para el costado, porque no solamente, es lo que veo adelante, sino ver al costado, que es lo que pasa también, porque muchas veces, es como yo siempre digo, en el caso, de que el hornerito, se tuviese que cerrar, a mí, personalmente, no me influye, porque yo, gracias a Dios, tengo un trabajo, mi esposo tiene un trabajo, los dos trabajamos, tenemos un solo hijo a cargo, otros ya son mayores, pero hay gente, con 10, 12 hijos, que es muy triste, ver, que vienen a pedirte, un kilo de azúcar, o que te vienen a pedir, un kilo de fideo, o papa, o vos les decís, de repente, chicas, ha llegado ropa, a las 5 de la tarde, la vamos a entregar a las 6, a las 6 está la gente, y vos ahí te das cuenta, decís, no, entonces, o de repente le decís, hay papas, quieren papas, la gente viene a buscar papas, claro, y ves al que te dona también, y yo como siempre digo, yo te puedo mandar mil fotos, yo te puedo mandar 5 mil, las fotos que vos querás, yo te puedo mandar, pero no hay nada como, la realidad y verlo, que vos la veas, es lo que yo siempre le digo, a la persona que dona, a todas las personas, que a nosotros, van a nuestro comedor, y creo que por eso, ha surgido, y ha crecido, y ha crecido, porque nosotros, tratamos de inspirar confianza, total, si me llega un kilo de carne, bueno, con ese kilo de carne, se hicieron 50 porciones, y vos lo estás viendo, total, esa es la contención, me imagino también, las personas, la contención, seguridad, esperanza, fe, se me vienen tantas palabras lindas, a la cabeza, que creo que, que no puedo, no podría terminar, pero bueno, si quería mostrar acá, en vivo y en directo, lo que es Gaby, me gustaría que copiemos, que hayan más Gaby, en la provincia, en el país, en el mundo, ayudando a tantas personas, mira Gaby, todo el tiempo, estuvo en la nota, tu face, comedor horneritos, y también un número de teléfono, porque nunca está de más, pedir ayuda, está sonando el teléfono, acá me está diciendo, mi secretaria, ¿cómo se llama? Cecilia, le mandamos un beso, que está ahí acompañando a Gaby, así que si estás del otro lado, y sentiste tanto, esta situación de Gaby, y querés ayudar, acá te dejo el teléfono, te metes a face, a los horneritos, esta mujer, son conscientes, que va a hacer, 4000 pastelitos caseros, con carne, increíble, increíble, y obviamente, va a estar ahí Canal 7, cubriéndolo, va a estar Julián Cháver, bueno la gente también de acá del canal, siempre estuvo acompañando, y siguiendo el paso a paso, de acá del merendero, estuvieron desde la redacción, también mostrando ya la preparación, la carne, ya está la fiesta lista, la fiesta lista, además tenemos la inauguración, de nuestro depósito, porque ladrillo por ladrillo, que fue llegando, ladrillo por ladrillo, se puso en ese depósito, y bueno, ahora verlo es un sueño, que no sé, los nervios a full, dos días faltan, y parece que es eterno, pero bueno, bueno, pero ahí vamos a estar acá en el canal, mostrando todo lo lindo que están haciendo, y más Gabis, por favor, ayudar, nunca sabe más ayudar, siempre la ayuda, es bien recibida, más ahora, que hace mucho frío, y bueno, hay personas que realmente necesitan de tu ayuda, Gabi, espero el año que viene, tener que invitarte de vuelta, para esta fecha, para decir que es menos gente, exacto, lo acabas de decir vos, muchas gracias, un aplauso acá, un aplauso para ella, gracias Julián Chávez, te quiero, que más que nada, ya sabes todo lo lindo que siento por vos, nos vamos a quedar acá con Gabi, hablando un poquito más, y no se vayan, porque ya venimos, cada uno de ellos,